9 trucos para un otoño saludable En la primera parte revisamos el número 1, hace una lista de prioridades Abregar nuestro cuello con pañuelos o bufanda Automasaje de punto de la medicina tradicional china 7 de pulmones Cuidar nuestra hidratación Ducha en las sales Ahí quedaron algunas dudas y que explico Es echarse agua, echarse agua, lavarse las fosas nasales Después también hablamos del número 6 Comprender y conectar con nuestras emociones Y lo más importante ahí es aprender a conocernos Aprender a través de las emociones, conocernos Porque mientras más me conozco, más sano voy a estar Y ahora nos queda el número 7 Comidas calientes y sabores picantes ¿Cómo están? Estamos en la segunda parte de nuestro video de los 9 trucos para tener un otoño saludable Quedamos en el número 6 Que son los alimentos, las comidas En esta época deben ser comidas calientes Y los sabores picantes de preferencia Ahí está el jengibre, la cebolla, el ajo, la cúrcuma, la mostaza Importante, el ají por supuesto también Están presentes en nuestras comidas Y los alimentos a partir de ahora Tibios, calientes, nada frío Tenemos que alejarnos porque comienza la época fría Entonces nuestro cuerpo necesita ahora calor Importante para mantenerse sano Todo ese equilibrio Nosotros somos parte de la naturaleza Y tenemos que ir adaptándonos a la naturaleza La sabiduría es al avanzar nuestra vida Nosotros nos olvidamos ir adaptándonos al cambio Cada día vamos cambiando Y tenemos que tener la sabiduría La capacidad de adaptarnos a ese cambio Así que es muy importante la alimentación Ahora el número 8 Practicar chikun o otra disciplina Que puede ser el pilates, yoga Importante tonificar nuestro cuerpo Trabajar con nuestro cuerpo Tonificar músculos, tendones Y cuando estoy en la práctica ¿Por qué chikun? ¿Por qué pilates? ¿Por qué yoga? Porque son los que más nos conectan Con nuestro ser A través de la respiración En estas clases Hay una respiración consciente Donde te obliga O te obliga a estar conectado contigo Porque tienes que estar Escuchando tu respiración Sintiendo tu respiración Cuando estamos conectados Con nuestra respiración Estamos realmente presentes Aquí, ahora Porque estoy conectado conmigo Porque el resto del tiempo Estamos en cualquier parte Podemos estar O en el pasado O en el futuro Pero no estamos en el aquí ahora Que es lo más importante Debemos aprender El poder de la hora Es muy importante Entonces Practiquemos chikun Es una meditación En movimiento Es una práctica Que también puede ser Un ejercicio físico Pero también Hay otras técnicas Que son más meditativas Entonces son movimientos Suaves, simples De mucha conexión Así que A practicar Y a tonificar nuestro cuerpo Después Seguimos con el Número Nueve Nos queda el último El último Que es la contemplación Y respiración Nuevamente Que es cierto Viene de la mano De la práctica Del chikun Que es estar conectados Con nosotros O sea Durante el día Hacemos Unas tres break De respiración Donde me detengo Dejo cualquier actividad Que esté haciendo Y me dedico solo A respirar Y en ese respirar Siento mi cuerpo Conecto conmigo Y conecto con el momento presente ¿Cómo lo hago? Inhalo profundo Por la nariz Llevando el oxígeno Aquí abajo Abajo el ombligo Y después Exhalo Lento y suave Cuando inhalo Mantengo la respiración Por unos segundos Para que se oxigene Mi cuerpo Y después Lentamente Exhalo ¿Por qué tan importante La respiración? Está comprobado Científicamente Que la célula del cáncer No resiste El oxígeno Entonces Mientras más oxigenado Mi cuerpo Más sano voy a estar Y recordemos 75 o más por ciento Somos de líquidos 6 por ciento Oxígeno Y el resto Sólido Entonces es importante La hidratación Los líquidos ¿Cierto? Consumir agua Y también respirar consciente Mantener nuestro cuerpo Oxigenado Nuestro cerebro Principalmente También oxigenarlo Para que todo funcione bien Espero les hayan gustado Estos nueve trucos Para tener un otoño saludable Si les gustó Suscríbanse a mi canal Y cualquier comentario Me lo dejan ahí Muchas gracias Hasta el próximo video